Shalom. La fecha es viernes, mayo 13, 2016, son las 12.09 minutos, PM. Vamos a continuar, de hecho, disculpen, yo soy Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda. Y vamos a continuar con el estudio de la lectura semanal Rastafari número 30, titulada en el hebreo Kedoshim, en el itiope Kedusan, y para nosotros en el español. Santos. Nos vamos a enfocar en la porción dentro de los profetas, es decir, en el hebreo, el Haftarah, lo cual se encuentra en el libro del profeta Amos, capítulo 9, verso 7 al 15. Aunque advertimos que vamos a hacer un repaso del completo capítulo número 9, utilizando las notas y referencias que existen en nuestra herramienta, es decir, las sagradas escrituras que utilizamos en inglés. Para nuestros estudios en inglés. Ahora, mencionamos que esta lectura semanal Rastafari número 30 corresponde al Shabaté, mayo, empezando viernes 13, al atardecer, finalizando mayo 14, sábado por la noche, del año 2016. Santos. Entonces, empezamos mencionando que las escrituras en inglés, Schofield Study Bible, que utilizamos para nuestros estudios, nos indican o nos presentan un título para dar un tipo de idea acerca de la relación de la relación del contenido, empezando en el libro del profeta Amos. El título dice, vemos aquí, dice, la profecía, la profecía final de la exparción. Es decir, que el contenido, al empezar el capítulo 9, va a ser en relación a esta profecía de la exparción final. Referencia al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Continúa la nota o el título diciendo que la desobediencia continuada ha de ser castigada por exparción mundial. Referencia exacta sería al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versos 63 al 68. Dice, Y no confiarás de tu vida. Fuera tarde, y a la tarde dirás, ¿quién diera fuese la mañana? Por el medio de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, y Jehová te hará tornar a Egipto en navios por el camino del cual te ha dicho. Nunca más volverás, y allí serás vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Pues, básicamente, algo muy necesario entender de esto es que la ley de causa y efecto aplica a todos tiempos, incluso a través de las obras de nuestro creador. Si estoy equivocado, presente en su caso, y haremos nosotros nuestro máximo esfuerzo para hacer la corrección públicamente. Ahora, confiamos en que la ley de causa y efecto están en pie, incluso a través de la obra del mismo creador. Por cuál razón, si una gente es de ser santificada o apartada, es decir, allegada a Jehová nuestro Dios, entonces, por ley, se requiere que algo opuesto sea el contrabalance de esta acción. Por cuál razón, debe de haber una caída de parte de un primogénito para que se establezca el nacimiento de un nuevo primogénito. En esta forma, podemos expresar la posición de Etiopía en relación a Israel, nosotros quienes recibimos a Jehová nuestro Dios, como Él, quien es el que es Dios, manifestado en la persona de Kedama Bejal Selassi, para nosotros quienes lo esperamos o lo buscamos esta segunda vez, ha aparecido perfecto a la salud, a nuestra salvación. Dios magnificando salvación en el individuo a través del sacrificio del Hijo, el buen ejemplo el cual inicia o prepara o finaliza o completa lo que es la reconciliación. De lo que, de otra forma, haya sido nuestra separación de Jehová nuestro Dios. Es muy importante entender que Rastafari, en espíritu y en verdad, habiendo recibido la completa fuerza de la primera trinidad, siendo santificados en espíritu y en verdad, somos, se podría decir como el sacerdocio basado al patrón del sacerdocio de Aarón, los levitas. Pero aquellos más íntimos, los quienes tenemos acceso al lugar más santísimo, por cual razón se nos expresan y se nos demuestran y se nos revelan las cosas que son profundamente íntimas al Creador. Por eso es que conocemos a la persona del Padre y el Hijo. En el Espíritu Santo damos fiel y verdadero testigo. Amén. Ahora, debemos entender que el resto del mundo, aunque sean cristianos, aunque sean judíos, aunque sean lo que sean, deben de ser interpretadas suposiciones como tipos quienes rodean el lugar en donde se encuentra en el centro del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, incluso el acceso es limitado para aquellos quienes se les permite acceso y basado a diferentes restricciones. En este caso, acceso al lugar más santísimo es solamente permitido a Aarón y eso solamente una vez al año. Pero en Cristo Jesús existe esa conexión con lo que parece no ser en el tiempo presente, es decir, la conexión con el reino ese elevado, el reino espiritual. Entonces la conexión a través del Espíritu existe y está firmemente posicionada, pero aunque muchos claman y declaran haberla obtenido, sin duda, cada quien a su medida y a lo que el más alto les ha proporcionado, pero la responsabilidad del Ras Safari en espíritu y en verdad es el reconocer la completa, la complición, el finalizar, la obra perfeccionada, el trabajo cumplido, la consumación de todas cosas reveladas expresando la palabra perfectamente de principio a final, el final del principio revelado para que así guardemos en la gracia y misericordia la confianza, la fe y la seguridad y las fuerzas para guardar y mantenernos en el camino en el cual hemos sido llamados a servirle a Él de acuerdo a las cosas que Él nos ha entregado para ser ministros y ministrar esas cosas ocultas. Somos nosotros, no es para exaltar al Ras Safari, es para establecer que más responsabilidad se nos ha entregado. Y el resto del campo, supongamos o pretendamos o entendemos, entendamos que es como hay una comunidad y en el centro suceden cosas que solamente pocos seleccionados y escogidos y aprobados participan en esas actividades. El resto del pueblo, sin duda, pertenecen a la nación, pero no son íntimos en las cosas que son apartadas, apartadas a quienes se les han apartado para ellos ser allegados a ellas. Entonces, el resto del pueblo va a hablar de que, oh, sí conocemos a Jehová en mi corazón, esto, esto, lo otro. Y van a expresar sus puntos de vista, pero ¿quién realmente sabe qué pasa en el lugar más santísimo sino solamente Aarón? Y eso una vez al año, cuando es el día de Yom Kippor, el día de la reconciliación, y purifica el tabernáculo y purifica, hace expiación para él mismo, para el pueblo y para el tabernáculo y pues todo lo que se lleva a cabo en esa celebración y información acerca del Yom Kippor se encuentra en el capítulo 16 del libro del Levítico. Entonces, todos los demás quienes están fuera, incluso los mismos descendientes de Aarón, hasta que no sean ungidos después del pasar de Aarón y tomen ellos la posición que han heredado a través de su padre, hasta ese momento realmente nunca han tenido una experiencia íntima con lo que es el lugar más santísimo, ¿por cuál razón? Cualquier otro tipo que ni siquiera pertenece al sacerdocio, pues solamente habla las cosas que se han escuchado y esto vemos en aquellos quienes hablan que oye, Jehová nuestro Dios, pronto llegará, pronto llegará, pero pues cambian las leyes de su palabra y el tiempo cuando ya se les pasó y se han revelado todas las cosas completas y perfectas. Entonces, ¿por qué dijimos todo esto? Pues porque Etiopía tomó el lugar como tomó el lugar del tabernáculo, pero veamos aquí, el tabernáculo es el cuerpo humano, es el templo del Dios viviente, no construido con manos del hombre. Entonces, ¿qué hay? ¿Separación? Dios no lo diga. Lo que sucede es que hay múltiples niveles de expresar lo que es eterno. Se expresa de un nivel, otro nivel, otro nivel, siempre va a haber un nivel más elevado y un nivel más pequeño. Etiopía sirve como el tabernáculo donde se encuentra no solamente el arca del pacto y esas cosas, pero el hijo que ha de haber nacido y no solamente eso, pero el gobierno que ha de exaltar al gobierno del hijo, el cual es el gobierno de Dios y el padre que es manifestado y que reina sobre ella, a través de cual fronteras se utiliza como un reino sobre la tierra, marcando una barrera a la cual puede cumplir las escrituras y las promesas proféticas a David, que nunca faltará un varón de Israel a sentar sobre el trono del rey David. Entonces vemos múltiples niveles de una palabra expresándose a sí mismo, sabiéndose ser lo único que es más que perfecta verdad. Entonces Etiopía es un tipo tabernáculo. Nosotros fuera de ese tabernáculo, lo que fue dentro fue hecho corrupto para que cuando saliera Jesús Cristo a ser crucificado en nosotros, aquí en la experiencia, como hemos leído perfectamente en el castigo de la desobediencia con el ser esparcidos, en donde nuestras vidas cuelgan de un árbol, como Jesús Cristo cuelgó de un árbol, de la madera, de la leña, así como nosotros afligidos de alma, así como por naves enviados a través del océano etiópico, el mar etíope, a una tierra extraña en donde somos esclavos y como dice ella esclavas y no habrá quien os compre. Hay algo con eso de que quien os compre, no necesariamente se traduce exactamente de esta forma el hebreo original, así es de que no preparamos nada, o sea no lo estudiamos o repasamos así a ese nivel, pero creo que no es que nadie los compraba, solamente quiero decir eso, porque el enemigo es capaz de decir, oh pero pues a los negros si los compraban, entonces no pueden ser ellos. Bueno, el color no importa porque el alma manifestada en la vida es quien va a decidir a quien pertenece, el que lo siente lo es y quien no lo es no lo siente y le importa poco lo que haya sido porque nunca lo será, no se puede pretender en las cosas que son perfectas selladas a verdad y en espíritu. Entonces nosotros estando fuera del tabernáculo, es decir fuera del reino en donde Dios manifestado como hombre en la tierra, reinando sobre el trono del rey David establecido en Etiopía a través de Salomón y Maqueda, es decir reina de Saba, de Sheba, Meñalik el primero, la dinastía solomónica, davídica, la promesa cumplida. Entonces es el hecho que nosotros estamos fuera de esas fronteras, lo cual representa el ser esparcidos y ahora para nosotros ser recuperados, reconciliados, lo que es santo por dentro debe de ser hecho corrupto, así como el sacerdocio rechazó a Jesucristo, lo que fue según lo que supuestamente era sagrado y apartado, era alejado, se alejó de la voluntad de Jar Rastafari y entonces lo que fue hecho apartado de lo santo fue allegado en que Jesús el mismo salió de las paredes de Jerusalén para ser crucificado en el lugar del cráneo, no olvido de la calavera, no recuerdo que era la palabra, entonces Golgata, Golgata, entonces haciendo nosotros quienes éramos fuera o maldecidos, bendiciéndonos, vemos que en Egipto antes de salir para que se santificaran los primogénitos de Jehová, nuestro Dios, cualquier primogénito dentro de Egipto, los primeros nacidos debían morir, ¿qué tiene que ver todo esto? que para llegarse a Dios alguien más se tiene que apartar, se escucha raro pero es lo que es, es una ley común pero establece el contrabalance, si alguien sube a posición alguien tiene que bajar, con la diferencia que nosotros que subimos en Cristo Jesús somos eternos y ya nadie nos baja de aquí, ahora nos vamos a desviar un poco pero se presenta la oportunidad para expresar esto con la más alta claridad y esperemos que nuestra habilidad sea suficiente para que quienes han sido preparados para recibir que reciban y todos podemos recibir al menos un poco, algunos más, algunos menos, no hace a nadie más y menos, la relación es íntima con el Creador y hacer lo mejor que podamos, eso es perfección, sean ustedes perfectos como lo es mi Padre, no necesariamente perfección fuera o libre del pecado pero libre de la mentira, reconociendo el pecado al menos pudiendo distinguir, he hecho mal y estuve equivocado, bueno, el apartar, el primogénito hasta el punto, veamos aquí, podría decir que hasta el capítulo 11 o 12 del libro de Génesis, el derecho de gobernar, de reinar sobre una familia y recibir las informaciones y el conocimiento y la sabiduría antigua de los ancianos, ese derecho era automáticamente entregado al primer nacido hombre de la familia, siendo el sacerdote, siendo el rey a quien se le va a entregar todas las cosas por herencia, el momento que llegó a nuestro Dios decidió escoger a Abraham, digo disculpen, escogió a Abraham, canceló todo eso, limitó su relación con cualquier primogénito en la tierra y limitó su acceso a un cierto linaje a través de Abraham. Después de Abraham, las escrituras guardan una relación íntima entre el Creador y la descendencia de su siervo Abraham. Entonces, este es el contrabalance en que el mundo continúa y continuaba produciendo primogénitos, es decir, aquellos quienes guardaban algún tipo de conocimiento en relación a las escrituras y toda esa cosa, pero del mundo antiguo. Ahora en Abraham se revelaban nuevas cosas e intimidades más personales entre la relación del hombre con su Creador. ¿Por cuál razón? Cuando los primogénitos de Egipto debían morir era porque las cosas de antes ya no valen. Es como hoy en día la iglesia ya acabó. Ahora el templo es real, pero en la iglesia no hay nada que las sostenga más que las mentiras y vanidades las cuales van a tomar tiempo para que la gente acepte o reciba el hecho de que no son. Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Quienes eligieron por sí mismos ser los quienes transmiten el conocimiento de las escrituras, pues van a ser descreditados, así como lo fueron los líderes del mundo. Ante su majestad imperial en Nueva York cuando descreditó el comportamiento, bueno, condenó el comportamiento de los líderes del mundo y los descreditó estableciendo el hecho que se demostraron ser incapaces de guardar un pacto. Aunque su firma había sido prensada sobre el documento, no tenían el valor para darle valor a su palabra. Por cual razón, no les daba discurso a ellos, sino a nosotros, primeros nacidos de arriba del reino del Señor. Reino de los cielos, reino de Dios, nosotros en la tierra, reinando y siendo gobernados por el único gobierno que es superior a ningún otro. El gobierno de nuestro Señor Jesucristo, reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a tomar el lugar de los representantes del mundo? Pues a quien se le ha entregado representar las respectivas naciones, las cuales representamos, siendo nuevos miembros de una nueva raza, superando pequeñas diferencias y jurando la última alianza al bienestar de la comunidad humana. Entonces, vemos la transacción de que algunos líderes tienen que ser despedidos de su empleo porque en 1936, después de una clara y muy obvia revelación o advertencia, fracasaron en escuchar. ¿Por cuál razón? Pues la Liga de Naciones siendo reemplazada por las Naciones Unidas con el mismo grupo de hipócritas que no pudieron lograr nada. Entonces, es inútil pensar que los mismos representantes son dignos de tomar en ellos la responsabilidad que ya demostraron ser incapaces de sostener, guardar y preservar y darle sentido, ponerlo en acción. Entonces, vemos lo mismo sucediendo. Vamos a leer una nota que teníamos aquí en nuestros apuntes. Dice, Génesis capítulo 11 al 12 marca un importante punto de cambio respecto a tratos o trabajos divinos o pactos divinos. Previamente la historia había sido de la completa raza adámica. No había judío ni gentil. Ya llamó a Abram y inician la creación de la nación de Israel. Él como la reliquia, Abram, pequeña, a través de cual el gran río de gentes será purificado. Es decir, que a través de Abram, el linaje, serán todas las gentes, todos los pueblos serán purificados. Y eso es lo que intentamos expresar. Pero se requiere tiempo para mencionar puntos que son críticos y claves para entender la idea o la verdad de la manifestación en una forma más clara. Dice, Israel lleva llamados a testificar a la unidad de Yah en medio de idolatría universal. Esta es la primera responsabilidad. La segunda es ilustrar la bendición de servir al verdadero Dios. Segunda responsabilidad. Tercera es recibir y preservar las revelaciones divinas. Cuarta responsabilidad de Abram, el linaje. Dice, Abraham, nosotros, padre de muchas naciones, manifestado en su majestad imperial, Halis Lassi I. Cuarta obligación, responsabilidad, es producir el Meshiaj. Y eso hacemos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿todo esto a qué vamos? El hecho que el esparcer a Israel, el hecho que nosotros hemos sido desobedientes suficiente para llevar a cabo la profecía final respecto a la expansión mundial, es para traer santificación al mundo por completo. O sea, no debemos pretender que vamos a entender todo, pero debemos tener fe en que su palabra es fiel y verdadera siempre. Todos nosotros quienes podamos testificar al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo, somos Israel sin importar el color o el parecer de la piel. El apóstol San Pablo dice, quien no era ni siquiera apóstol nombrado por Jesús Cristo, pero una experiencia más elevada todavía, que tanto fue que le importaba poco que decían los de Jerusalén, porque su autoridad es establecida y vemos que lo es. Hoy en día la gente empieza a poco a poco a entender lo que hablaba el apóstol San Pablo. Entonces, como él lo ha mencionado, antes de crecer uno debe morir, debe ser enterrado, y cuando entierra uno la semilla, hay chance a que brote y debida a alguna semilla a trigo, alguna semilla a este tipo y alguna otra semilla al otro tipo. ¿Qué representa esto? El quien da el incremento es Jehová. Alguno le echa agua, alguno la siembra, pero el incremento es de ya. Y si brotamos de la semilla de él, DNA, pruebas de DNA, de todas esas cosas científicas, no se requieren para entender que si testificas a las cosas que son secretas y guardadas fuera del alcance del mundo, entonces la relación es segura, es íntima y es autorizada, es perfecta. No hay necesidad para limitarnos a puntos de vista superficiales para entender que esta semilla, si ha nacido de diferentes tipos de tamaños, formas, colores y en diferentes pueblos, es para traer esa sanctificación, la cual fue el propósito desde un principio. Cuando tienes un pueblo concentrado en una área, hoy en día se necesita tan solo una bomba nuclear y acabas con la raza por completo y si destruyes, por ejemplo, si nosotros todos fieles y verdaderos, llamados y escogidos, aprobados Rastafari, y habitáramos una tierra pequeña, una bomba acaba con nosotros. ¿Qué hay de la salvación para el mundo? No la hay. Entonces, el esparcer y el moverte adelante en donde el enemigo no te puede impedir el paso porque ya te adelantaste de las fronteras las cuales él ha marcado, cuando no puedes reconocer al enemigo, en nuestro caso, cuando no puedes reconocer al santificado, cuando hay tanta barrera para detener un movimiento, el movimiento no va a fracasar. Entonces, como dijeron los ancianos en México, siendo negros, diciendo no podemos estar sin marrones, no podemos estar en la cima nosotros morenos o marrones como los animales. Toda la vida debemos descender y mezclarnos entre ellos, pero los espíritus, digo, las almas de los ancianos se levantarán al tiempo de la revolución y harán lo que se debe hacer. No vamos a perder nuestra libertad en las cosas eternas. Así es de que vemos solo un ejemplo de cómo estas cosas antes se hablaban con más confianza. Ahora nosotros incluimos que Etiopía preserva un testigo y testimonio de la raza humana en su estado primitivo, es decir, el origen, gentes negras, no hay duda. Pero nosotros somos entonces transformados, ya sea cualquier tipo de identidad que hayamos tomado, es para el mismo bien de la comunidad humana, así desparciendo lo que ya está programado por ser santificado a su tiempo y traer libertad y librar unos del pecado, estén donde estén, y llegar a todas gentes para que todas gentes lleguen a él y nos encontremos. Al menos es la forma en la que nosotros hemos recibido la posición, porque en mi caso personal me encontré en la frontera, no aceptado al 100 al sur y no completamente interconectado con el norte, y entonces te ves de una forma, no te aceptan aquí, no te aceptan allá, no encuentras identidad, una mezcla, una mezcla de muchas diferentes actitudes y situaciones, la cual llevó a cabo mi experiencia en esto. Entonces una voz dijo, a quien más se le ha entregado de él más se requiere. Ah, supe desde el principio que iba a ser una dificultad ser aceptado, pero era la necesidad para quebrar el estereotipo y para hacer la conexión de las cosas que parecen ser distintas, y yo honestamente sé que por esto se me ha entregado tanto, y no es decir que tengo más, pero lo que he recibido es lo que clamo yo ser mucho. Habiendo no tenido nada, pues poco es mucho. Entonces, por razón de que hay prueba incluso entre el mismo Rastafari, Nadie va a ser sin ser probado su corazón, a ver de dónde son en realidad. Y al principio es difícil recibir un pequeño que acaba de nacer y está expresando las cosas que se han tomado generaciones para recibir, qué podemos hacer de esto, y ni siquiera se parece a lo que pensamos, o estamos programados a pensar por este mundo, qué se debe parecer o debe representar en lo superficial. Entonces, existe la tentación y el juicio de qué actitud vamos a manifestar. ¿Es cierto que nosotros recibimos la enseñanza de Su Majestad como ser la forma de vivir apropiada y correcta, sana y salvo, o vamos a impedirnos a nosotros mismos basado en nuestros prejuicios superficiales, o sea, pequeños prejuicios? Es necesario sacrificar al pueblo de Israel para que traigan al resto del mundo al bien. Es lo que intentamos decir. Y son posiciones como estas las cuales debemos nosotros tener confianza en que es por una razón y en realidad somos uno y lo mismo, pero cómo expresarlo a través del tabernáculo el cual poseemos, pues no es necesario. Pero sí es algo que se debe reconocer y presenta y entrega tranquilidad y shalom al alma del individuo que piensa que porque el color de la piel es distinto, que somos distintos. Por más oscuro que sea la piel de un individuo, más oscura, en el sentido, hablando de que sí se tratara del color de la piel, más oscura que mi piel no es, solo que el ojo humano no puede ver las cosas que son eternas y no hay necesidad de pretender que soy algo menos de lo que soy. Pero entender el sacrificio y la posición y cómo todo esto llegó a ser. ¿Qué cambios ha de haber si un pueblo santificado representa una fracción limitada de la comunidad humana? Pues no hay, no se ve mucho futuro, mucho incremento en esa forma de atacar la situación. Pero pues nuestro creador perfecto, perfectamente ha hecho estrategia de cómo llevar a cabo su, o realizar su buena voluntad. Y es libre de hacerlo de forma en la cual él sabe ser correcto. Entonces, una breve pero buena explicación de cómo vemos ahora a Etiopía. Preservado una representación de lo que es originalmente, pero nosotros siendo el pueblo santificado, que en torno debemos regresar y ayudar a ellos, porque el sacrificio de ellos es lo que abrió la puerta para nosotros recibir. Ahora nosotros debemos de educar a ellos, lo que el gobierno que heredaron por castigo, después de rebelarse contra el rey de reyes de Etiopía. Entonces, el efecto, la causa del efecto. Por causa de eso, el efecto es de que no se les enseñó lo que es verdad. Entonces nosotros regresamos a ellos y los educamos, en el sentido de que vean aquí que el emperador, Jalil Selassie I, es Dios manifestado sobre la tierra. Solamente que olviden que estos se los vayan a comunicar, especialmente durante ese periodo de tiempo, 1975 en adelante. Era un tiempo de castigo en donde Etiopía sufría los efectos por causa de su desobediencia, de su traición. Entonces, Etiopía preservados, nosotros llamados, apartados, y estando lejos de él, hemos sido allegados más cercas que nunca, restableciendo el hombre, como fue creado, bueno, perfecto, en el sentido que alma, espíritu y cuerpo, una unidad, tevájilo, inseparable, unos somos. Ahora, vamos aquí, continuar, continuar, continuar. Bueno, vamos a dirigirnos al libro del profeta Amos. Y, pues, ¿quién puede negar que esa pequeña descripción que encontramos en el libro de Deuteronomio no aplica a una gente negra? O sea, es muy sencillo. Dice, vi al Señor que estaba sobre el altar. Sobre el altar. Hay una nota que estaba de pie sobre el altar. Dice, la posición del Señor Adonai. Adonai es una palabra interesante. Hay veces que es Yahweh Adonai, Adonai Yahweh. No vamos a ir en detalle acerca de eso, pero Adonai sería como decir Señor, pero expresa, no vamos a limitar a comunicar el hecho que expresa conexión de lo natural al divino y hay veces que expresa del divino a lo natural. Entonces, por eso es mejor empezar a estudiar las lenguas originales porque da una mejor indicación de a quién se refiere y qué es el comportamiento o qué es el contexto del cual se está tratando. O sea, que es la base de la experiencia. Es del Señor presentando algo natural a lo divino o de lo divino al natural. Nos limitamos a ese comentario nomás para abrir el pensamiento a esa realidad. Entonces, dice, la posición del Señor Adonai es significante. Continúa diciendo la nota aquí. A ver, el altar, apropiadamente, habla de misericordia porque juicio ejecutado sobre un sacrificio... Oh, habla de la misericordia porque el juicio fue ejecutado sobre un sacrificio impuesto. Es decir, el sacrificio del Hijo del Dios viviente se interpone y marca el hecho, el cumplimiento de la ley. Es decir, si no hay castigo y si lo ha habido, los últimos 500 años testifican al hecho que es una representación de la pasión o la tribulación, el juicio de Cristo Jesús. La misma experiencia alargada, así como es requerido para pagar el precio de la ley. De todos modos, seamos quienes seamos, vamos a pasar de esta experiencia. La muerte, se podría decir, si queremos utilizar ese nombre para interpretar el pasar. Entonces, es la ejecutación de la ley. Y se afirma que la ley es justa. Sin embargo, la vida ejemplar se ha interpuesto para asegurar que, fíjense, no es ni siquiera para eliminar el castigo o la consecuencia de este mundo. Este sacrificio de Jesús Cristo, Yeshua Moshiach, es para asegurar que nos vamos a brincar el juicio ultimado, el juicio, el más alto juicio, en donde estamos frente al trono blanco, como lo nombran algunos. Sé que aparece en el libro del Apocalipsis hacia el final, pero no sé si la traducción sea igual, como lo hemos mencionado. Bueno, es para eliminar y dar garantía y asegurar lo que nosotros hoy testificamos al Padre. ¿Por cuál razón? El juicio ultimado lo hemos evitado, pero no evitado, sino a través de lo que se interpone por sacrificio perfecto, ejecutando el juicio a la perfección. De cualquier otra forma, no tendríamos forma de ver a Jaili Selassie primero. Nunca. Entonces, no es ni tanto para el entregarse a Jesús Cristo por nosotros. Ni siquiera es tanto que en la vida no vamos a recibir castigo y efectos basados a la causa que nosotros sostengamos a través de nuestro comportamiento. Es una aseguranza lo cual elimina ser juzgados injustos frente al trono que es más grande, más elevado, en un nivel más alto. Espero que eso se haga expresado suficiente bien para entender, pero luego lo meditamos a ver qué pensamos acerca de siquiera lo que dijimos. Bueno, dice, pero cuando el altar y sacrificio son rechazados, el altar se convierte en lugar de juicio. Referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 31. Y nos vamos a adelantar a esa escritura. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 31. Vamos aquí, dice, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, esto nos recuerda de algo. Cuando hablamos del tabernáculo y el... O sea, nada de lo que sucede, el pensamiento, la obra, el trabajo, el moverse, el gritar, el pararse, el ponerse de pie, el caminar, nada de estas cosas existen en este mundo. Ahora tengan paciencia y escuchen. Hay un intelecto, un conocimiento que viene de arriba, el cerebro. Hay una motivación, una causa, una razón que impulsa del corazón. Cuando se alinean a la perfección, ambos van hacia dirección contraria. Y cuando se unen, cuando la verdad y la justicia se besan, cuando se unen, causa una explosión. Pero la explosión no sucede aquí, no sucede en esta experiencia. La explosión o Zion, Zion, el estado de promesa, es apartado de nosotros, pero ha llegado a él, sucede en él. Nosotros solamente vemos consecuencias de todas estas cosas que están sucediendo continuamente, pero es fuera de esta experiencia en donde se establecen las cosas. Es fuera de esta experiencia, en lo que es real, en lo que es espíritu y perfecto y eterno, en donde causa la explosión y marca la obra finalizada. Entonces vemos dos energías contrarias a sí mismo, es decir, en diferentes lugares, arriba en la cabeza y en el corazón, se unen en la perfección, en rectitud y causan un efecto, ponen en obra un trabajo. Algo sucede, un pensamiento, alguien habla, pero cuando las cosas son alineadas a la perfección en el espíritu, se separa el alma, se separa y se establece en el espíritu, aunque sea por momentos, pero existe la conexión, existe la oportunidad de ser encontrados frente a la presencia de él, no estando ahí, pero estando ahí, perfectos. Entonces vemos la superación de lo físico, entendiendo que somos aparte de lo físico, pero estando en lo físico, estamos allegados a él, a la misma vez apartados, pero apartados en el que estamos allegados a él. Entonces algo muy interesante, pero todo es una representación de sí mismo, para todo hay un contrabalance, el contrabalance es la realidad, y la realidad es el contrabalance, y debemos expresar lo opuesto para dar efecto, que es nuestra causa. Entonces, por, o sea, se escuche como se escuche, que sea lo que debe ser. Continuando, vamos aquí, dice, Y vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, Hiere el umbral, y estremezcanse las puertas, y córtales en piezas la cabeza de todos, y el postrero de ellos matará a cuchillo, no habrá de ellos quien se fugue, ni quien escape, aunque cabasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano. Y si subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Vemos aquí, todo para que sea perfección debe ser sencillo. ¿Cómo uno debe estar satisfecho? ¿Cómo uno debe estar lleno? Hay que estar satisfecho. Si te hace falta, o te sobra, es no estar satisfecho. El presente es recibir y aceptar lo que es. Uno que quiere algo se ha puesto en deuda, no teniendo. Y uno que quiere, debe en que desea. No querer y no desear es el ser completo. No te falta y no quieres. Esto es ser completo, se podría decir. Y vemos aquí, quien se vaya al infierno, de allí mi mano los tomará. Quien quiera subirse al cielo, de allá los descenderá. Uno debe encontrarse aterrizado, pero no en la tierra, porque hay una separación a llegarse en el espíritu. Que nuestra alma sea, se recosige fuera del cuerpo, sabiendo que somos uno en el cuerpo. Entonces, para lo que se pueda expresar eso, o para lo que podamos recibir de ello, pues que así sea. Recuerden que no, estas cosas, me vienen más fácil comunicarlas en el inglés, por causa de la práctica, pero pues sin embargo, espero que no hayamos causado confusión. Otra cosa que recuerdo, es de que, esto también es la torre de Babel. O sea, vemos miles y miles de religiones construyendo, tratando de obtener acceso al cielo. Sin embargo, pues es en vano, porque la religión no puede producir la conexión total. Entonces vemos todos construyendo con pequeños ladrillos, una escalera al cielo, y pues no encontrarán nada. Descenderán al infierno y no encontrarán nada, porque está, no lejos de nosotros, sino en nosotros, pero a la misma vez fuera de nosotros. Una perfecta estancia, apartada y allegada, pero a su voluntad, que es buena. Habiendo dicho eso, descender, bueno, vamos a continuar. Y si, oh, ya recordamos, pero la piedra de fundación, de la esquina, la piedra principal, siendo dos, la han rechazado, y nos rechazarán a nosotros. Jalí Selásio I, lo han rechazado, Yeshua HaMashiach, y a sus cristos, lo han rechazado. Vean las pirámides. Si yo estuviera construyendo una torre, por ejemplo, trabajando con ladríos, mi primera pregunta sería, a quien sea responsable sobre mí, o sería el patrón o líder de la cuadría, yo le diría, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué gastamos nuestro tiempo? ¿Por qué estamos utilizando pequeños pedazos de ladrío que no sirven para nada? ¿El viento se las llevará, los tumbará en cuestión de años? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no construimos algo como lo que está atrás de usted? Referiéndome yo a, en ese tiempo, o sea, suponiendo que así fuera el ambiente, o el escenario, yo le diría a mi maestro, quien sea, ¿por qué no construimos algo que va a durar para siempre, como esas pirámides? No es decir que las pirámides van a durar para siempre, pero pues dan testigo al hecho que, en tiempos antiguos, las cosas se hacían con más cuidado, y con mejor calidad. ¿Por qué no construimos algo así? ¿Por qué tengo que trabajar con un ladrío pequeño, el cual el viento y el agua destruirán rápidamente? No sé cuántos años tomará, pero pues no va a durar tanto como eso, que está atrás de nosotros, grandes pirámides, las cuales son piedras grandes, o sea, perfectas. No ocupan sello, no ocupan goma, no ocupan pegamento, porque, o sea, hasta la perfección están cortadas. Quizás, y no es para estimular el apetito, para pretender fantasías, pero aplica ese dicho, que no cortado con manos de hombre, pero el hombre divino, el hombre en perfecta conexión, con su creador, una naturaleza divina, diríamos nosotros. Entonces, sería algo que nos pusiera medio tristes, el ver pirámides construidas de esa forma, y trabajando en una escalera hacia el cielo, con ladrillos y pegamento. ¿Qué hace falta? Pues hace falta la enseñanza de su majestad, quien da perfecto y verdadero testimonio a Jesús Cristo. Es lo que hace falta. Pero pues, continuemos. Y si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos, en el profundo de la mar, allí mandaré a la culebra, al culebro, y morderalos. Y si fueran en cautiverio, delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los mataré. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal, y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra, y se derritirá, y llorarán todos los que en ella moran. Y subirá toda, toda como un río. El río, como hablamos de, bueno, hablábamos de Abraham, y siendo quien purifica el río de la comunidad humana, Abraham sería una representación de un pequeño río, así, muy débil, muy pequeño, en comparación de un gran río, grande, lo cual serían las naciones. Dice, en ella morarán, y subirá toda como un río, y hundirá, y hundiráse luego como el río de Etiopía, la inundación que sucedía en, en el valle de Egipto, en donde las, las aguas de, de, Etiopía, pues, fluían, hacia el norte, descendiendo de las altas montañas, inundando el valle de Egipto, produciendo buena tierra, siendo que traían todos los sedimentos, los minerales, todas las riquezas que vienen de las altas montañas de Etiopía, y, pues, preparando la tierra para un buen, una buena cosecha, disculpen, dice, él edificó, en el cielo sus gradas, y ha establecido, su expansión sobre la tierra, continúa diciendo, él llama las aguas de la mar, y sobre las de la tierra, las derrama, Jehová es su nombre, vamos a pausar con el, verso número 7, y continuar en otra presentación, con lo que resta de, de, de este estudio, hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Jehová, como hijos de los etiopes, y,